Bueno, buenos días, nos encontramos en la Dirección Municipal de Trabajo del municipio de la República. Vamos a conversar en estos momentos con Marisabel Ferretti, su directora. Buenos días, un placer. Hemos visto muchísimas personas aquí en la dirección, en las entradas constantes. ¿Qué ha pasado después de la tarea de ordenamiento? Bueno, una explosión, una explosión, las personas buscando empleo, reclamando empleo, las personas con derecho al trabajo, creo que es el deseo de la tarea de ordenamiento, mover el peso, que las personas sientan la necesidad de pagar, de mejorar su vida a través del empleo. Esto que ustedes ven aquí no es hoy nada más. A partir del 14 de diciembre, el movimiento de la ciudad ha sido fuerte y las personas con diferentes propuestas, con diferentes niveles de deseo, con diferentes calificaciones pendientes de lo que nos va entrando diario como resultado de nuestra conciliación y evaluación con las entidades del territorio, con los sitios web del Ministerio del Trabajo, que ofertan empleo también, enrumbando a las personas, explicándoles y ofertando empleo a las personas más importantes. ¿Antes venían de 10 a 15 personas? Antes venían 10 personas, 15 personas. ¿Y esto es pasando ahora? Hoy hasta 100 personas diarias que van a los cursos, van al sector presupuestrado, al sector empresarial, que es la prioridad, la productividad. Pero también hay que mejorar los bienes y los servicios. Y este movimiento dura hasta las 5 de la tarde. Marisabel, ¿hay una preocupación, digamos, una preocupación popular que dice que hay empleos congelados en estos momentos? La palabra congelados no es la palabra adecuada, sino que las entidades están, primero en diciembre, cerrando el año fiscal, ahora notificándole su presupuesto, reordenando sus plantillas, y entonces en esa medida, como ustedes lo han visto, se ha incrementado la descladicación de plazas acá, que estamos seguros que en este proceso va a aumentar significativamente. Sin embargo, el llamado es para que las personas se incorporen, sobre todo en el sector productivo. En el sector productivo. Y eso es una meta que ustedes tienen. Eso es una meta que tenemos, con la generalidad del sector empresarial, de nuestro municipio, y además con otras entidades que están en nuestro territorio y que tenemos que seguir estrechando relaciones con los compañeros de todas las personas de trabajo, directamente con las empresas, con las organizaciones supertadas, quiero decir que la comunicación es formal, pero abierta, haciendo uso de todas las acciones y todos los mecanismos válidos con un solo propósito, incrementar el número de ofertas que tenemos para ofrecer a nuestros pueblos todavía insatisfechos. Pero lo importante es que las personas quieran formular. La otra cosa se coloca del lado de acá, la gestión institucional, y que ese proceso funcione de manera armónica y que crezca la productividad, el país y ese socialismo próspero y sostenible para los que tenemos derecho todos los cubanos por nuestra historia y por nuestra valía. Bueno, esto ha sido una pequeña conversación con Maribel Ferrer, que es la directora de esta dirección municipal de trabajo aquí en Dicatur, el municipio más densamente poblado de la capital. Y usted sabe, si busque empleo puede llegarse a este tipo de instituciones que seguramente ahí será atendido y se le darán las indicaciones pertinentes para poder encontrar una oferta de trabajo. Sobre todo, lléganos en cubadevate.com.cubadevate.com y encontrar buenas informaciones sobre esta particularidad.